Claro, hay que tomar en consideración que la pensión de alimentos, como ya conocemos, no solamente tiene que ver con lo comestible. También tiene que ver, pues, en este caso con la educación, con la salud y todo el gasto que pueda haber por el bienestar de los menores. Porque todos buscamos alcanzar justicia. Usted tiene derecho. Le doy la bienvenida rápidamente a Maida Mendoza. Ella es abogada de familia. Bienvenida, doctora Mendoza, exitosa. Margarita, ¿cómo está? Mucho gusto. Y bueno, poder absorber todas las consultas el día de hoy. Muchas gracias. Nosotros vamos a tratar el día de hoy un tema interesante que tiene que ver con el proceso de alimentos, cuando el progenitor dice que gana menos de lo que realmente gana. ¿Qué pasa cuando el progenitor, el papá o la mamá, en este caso puede ser cualquiera de los dos padres? Claro. Hay que tomar en consideración que la pensión de alimentos, como ya conocemos, no solamente tiene que ver con lo comestible. También tiene que ver, pues, en este caso con la educación, con la salud y todo el gasto que pueda haber por el bienestar de los menores. Cuando hablamos de menores de edad, tenemos la patria potestad. Papá o mamá, ambos o uno de ellos, si se encuentran separados, tiene que ejercer la tenencia de hecho o de derecho. ¿Qué quiere decir? La tenencia legal. Por tanto, en ese extremo hay que considerar que sí, uno de ellos se tiene que hacer cargo del mismo. Y para ello hay que considerar el punto que acabas de mencionar, justamente la responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad? De ambos padres. Pero uno de ellos, quien no se encuentre con los hijos en el hogar, es quien debe acudir con una pensión de alimentos hasta un 60%. Ahora, Karina, hay que considerar algunos puntos en este espacio que acabas de mencionar. Tenemos justamente una ley que está publicada en el diario El Peruano el 24 de abril, con vacatio leyes 30 días hábiles, lo cual se tomó en consideración a partir del 6 de junio, en el que indica claramente que ya los despachos judiciales, el juez de oficio va a poder tener información sobre la capacidad económica del demandado por pensión de alimentos. ¿Qué quiere decir ello? Que anteriormente no era de esa manera, dado que el juez decía, yo no puedo ir más allá de lo que la ley indica. Entonces yo no puedo averiguar más de lo que corresponde. Si el demandado por alimentos expresa en una contestación que él gana una cantidad, pues, y es independiente, hay que creerle. Y la defensa legal... Solamente con la palabra de la persona... Bastaba con una declaración jurada e indicaba cuánto es lo que él percibía mensualmente. ¿No podía averiguar? No podía averiguar o se limitaba al mismo, a menos que la defensa legal o la misma persona que peticionaba justamente la pensión de alimentos, es quien decía y solicitaba que oficie al centro laboral, oficie a SUNAT, oficie a SUNAR para tener la información de la capacidad económica del demandado. Y es importante mencionar esto porque justamente tenemos en estos momentos que a partir del 6 de junio ya está sistematizado. El Poder Judicial, en este caso el Paz Letrado, quien se encarga en la mayoría de los casos sobre la pensión de alimentos, tiene la posibilidad de ingresar directamente sin oficiar a estas entidades. Hablamos del MINTRA, hablamos en este caso de SUNAT, de SUNAR, de RENIEC, ¿para qué? Y también incluso de la SBS. ¿Para qué? Para poder saber justamente los ingresos y la capacidad económica en general. A veces dicen no tengo bienes inmuebles o no tengo bienes muebles, pero SUNAR justamente va a dar estos datos. No tengo un trabajo o el empleador anterior pues ya no cuenta actualmente con ese trabajo. Bien, igual tienen que verificar en el Ministerio de Trabajo. O igual también tenemos que considerar con SUNAT para ver qué y cuánto es lo que está aportando en renta anual. Todo eso tiene que ver y ayuda muchísimo y se supone y estamos estimando que esta modificación en el artículo del Código Procesual Civil va a ayudar para que, aparte de ser célere, porque ya no vamos a estar oficiando a estas entidades, lo cual demoraba mucho tiempo, pues va a ser de manera directa y de manera sistematizada. ¿Quién lo va a hacer? ¿El propio juzgado? El propio juzgado tiene que tener, es por eso que hubo el abacateo leyes durante este tiempo. Recordemos que el 24 de abril fue publicado en el diario El Peruano e indicaron que se le iba a dar 30 días hábiles para que dentro de esos 30 días hábiles pueda trabajarse toda esta información para poder tener la apertura del mismo y así poder conocer la capacidad económica del demandado. Es importante este punto que las personas puedan conocer. Bueno, pero la cosa es que ahora ha cambiado. Lo que usted me está diciendo es que ahora es responsabilidad del juzgado hacer este cruce de información. Todo debe estar sistematizado a estas alturas de la vida. Todo debe estar ya en la página web o en los registros digitales de cada institución y no que sea responsabilidad ni que esté en las espaldas de cada demandante. Así es. Y es aún más la carga, como justamente mencionas, de esa persona como representante de ese menor de edad tenga que tener que solicitar y pedir que se oficie esas entidades, lo cual, como vuelvo a reiterar, se demoraba muchísimo. Entonces, con esta facilidad, estamos suponiendo que todo se va a agilizar y esperemos que eso sea para bien en pro a los niños y adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un padre dice que tiene que gana menos de lo que realmente gana? Ya con esta facilidad de interconexión con las entidades se van a poder dar cuenta de la mentira. Exacto. Se van a poder dar cuenta que esa persona está ocultando información o está mintiendo a las autoridades. Entonces, no hay forma que lo puedan hacer. Es por eso que esto va a beneficiar a muchas personas que exigen una pensión de alimentos y va a perjudicar a ciertas personas que se están acostumbrando a decir o expresar situaciones que no son reales, ¿no? Y más aún para evitar cumplir con una pensión de alimentos. Bueno, entonces, para que las personas que no están identificadas con esto, a raíz de tener el monto fijo o cierto de lo que gana el papá o la mamá que va a tener que dar la pensión de alimentos, ¿el juez es capaz de sacar esta pensión? Claro, ya con toda esta información que justamente estamos conversando el día de hoy y con toda esta información del sistema para que sea de manera directa con las entidades, ya va a tener el juez toda la información para poder emitir una sentencia favorable y con el monto razonable para el menor. Pero hay que considerar un punto importante. Si yo tengo un bien que no está a mi nombre, entonces no es de mi propiedad. Por tanto, ante ello, y si me dicen, por ejemplo, doctora, yo sé que el papá de mi hijo tiene estas propiedades, pero está el nombre del hermano, del tío, del primo, pero no está el nombre de él, entonces, ante ello, no podemos hacer algo más, nos limitamos. Y esperemos que estas personas que son los obligados a prestar alimentos, pues, no lleguen a ese extremo porque finalmente perjudican directamente a sus hijos. Bueno, pero sí deben llegar a esos extremos, no lo dudo. Voy a decir los números telefónicos para que nos puedan llamar. 2-5-1-9-4-22-9-40-800-800. Ya tenemos algunas llamadas telefónicas. Bienvenidos a Exitosa. Hola, ¿cómo está? Hola. Jocelyn, hola. Sí, 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 sí. Hola. Yo soy un pequeño campesino que yo trabajo en la chacra. Estoy agarrando adobes y ladrillos. Y gana un promedio de 60 soles diarios. Y si tiene una bebita de un año y medio, ¿cuánto será tu dinero de pensión para yo poder pagar? Bueno, usted nos está diciendo que gana 60 soles diarios y que tiene una bebita de un año y medio. ¿Cuánto le correspondería pasarle de alimentos? Bien, hay que considerar, sí, entendemos. Hay que considerar que de los ingresos mensuales que uno tiene, el máximo para poder aportar es un 60%. Ojo, no quiere decir que sea el 60%. Puede ser un 15, un 20, un 25, un 30, dependerá de la necesidad de la menor y también esta capacidad del obligado, quien es el padre, pues deba de aportar este monto que es hasta esa cantidad que acabo de mencionar. Según el monto que se pueda percibir mensualmente, es lo que aportaría para su menor hija. Él quiere sacar un cálculo. ¿Cuál sería normalmente un promedio que se le da a una niña de año y medio? Estamos hablando en este caso de una niña de un año y medio y si hablamos de una cantidad de 60 soles por día, hay que ver si trabaja los 30 días, de hecho que tiene que descansar seguramente 24 horas dentro de la semana. Hay que tomar en consideración que este punto respecto a la capacidad del señor, del monto que percibe mensualmente y la menor, pues normalmente para una menor de un año y medio le están dando un aproximado de un 20% de la remuneración mensual. De lo que pueda percibir, si es un costo mensual, no sé, de 1.800 soles, sacando un aproximado, pues tendríamos que tomar en cuenta una cantidad del 20% aproximadamente. Pero no solamente tiene que ver eso, Karina, dado que a veces la menor de un año y medio puede tener alguna enfermedad o puede tener alguna, no sé, discapacidad, alguna condición. Hay que evaluar varios puntos y sobre esos puntos se toma en cuenta dos criterios importantes en la pensión de alimentos. La capacidad económica del obligado y la necesidad de los menores. Se le tiene que descontar al progenitor que tiene que dar esta pensión ahora que ya en los juzgados han salido de la época de la carreta, ¿no, Maida? Claro que sí, ojalá que puedan aplicar esta ley porque es necesario realizarlo. Y si por algún motivo, Karina, hay que considerar y también hago un llamado a los juzgados para que puedan trabajar en caso tengan alguna deficiencia dentro de su despacho respecto a esta situación de pensión de alimentos. Muchos niños lo requieren, muchos menores requieren su pensión de alimentos. Y si no tenemos sistematizado todo eso en nuestro despacho judicial respecto a la pensión de alimentos, pues vamos a limitar a estos niños y no podemos permitir ello. Claro, lo que se ha hecho ahora con una ley es permitir que el juzgado, mediante la magia del internet que recién ha llegado a los juzgados, puedan entrar pues a la SUNAT, a los diferentes… ¿A qué más pueden entrar? Al Ministerio de Trabajo también, a SUNAT, también a SUNAR por el tema de bienes muebles y muebles. Tenemos también a la SBS para ver justamente su estado financiero. Todo para rastrear qué bienes o cuánto es lo que podría tener y aportar este progenitor para la pensión de alimentos. Tenemos, ojalá que utilicen todas las herramientas para sacar una pensión justa para los niños. Tenemos una llamada telefónica, bienvenido a exitosa. Hola, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Hola. Marco Camacho. Hola. Mi nombre es Alicia Vivanco. Alicia, ¿cómo está? La doctora la escucha. Señorita, buenas noches. Yo tengo, miren, yo tengo un proceso ya en fiscalía, de una, este, por una, ya, sí, y resolución, una resolución de, pero lo que pasa es que me aplazan, me aplazan, me aplazan, y yo quería saber si había que hacer un documento, un trámite para que, o tengo que esperar nomás, porque este tiene del 2015. Ay, Dios mío, ya la niña va a ser adolescente. Exacto, y hay que considerar que muchos casos se encuentran en este extremo. Hay que considerar lo que estábamos conversando, Karina, respecto al proceso de pensión de alimentos. Tenemos una sentencia, pero no siempre se cumple con esa sentencia que se indica, por ejemplo, estamos hablando de 500 soles mensuales, que es un mínimo que se puede quizá considerar para el gasto de los menores o de uno de ellos. 500 soles mensuales y no se cumple. Esta mamá o esta representante o representante, que también puede ser papá quien cuida a sus hijos, pues tiene que exigir el pago de la pensión y de los devengados. Pasa todo el ámbito civil y tiene que llegar esto al ámbito penal. Y para ello tiene que seguir al ministerio público con copias certificadas del juzgado y a veces se estanca ahí. Y también por ese lado no podemos permitir y luego de ello tiene que ir el ministerio público, pues denunciar al juzgado penal esta situación. ¿Cuánto va a demorar? Esta mamá se encuentra preocupada, con justa razón, con justo motivo, pero hay que también considerar que este niño o niña adolescente se está pidiendo a grito su pensión de alimentos ya cuántos años. Y como mencionas, puede llegar a ser mayor de edad y seguimos solicitando la pensión de alimentos de cuántos años. Imagínate, ¿no? ¿Cuántos años tendrá su hijito? Como tú bien dices, de repente ya ni siquiera adolescente, sino ya mayor de edad, ya se va a casar el niño y resulta que no le dan la pensión de alimentos. Y después, si es que es mayor de edad y nunca le dieron la pensión de alimentos, ¿puede hacer algún tipo de proceso para que le den lo que nunca le dieron? Claro, tenemos que considerar si entraron a un proceso de devengados en este tiempo, ya no lo hace la mamá, lo hace en este caso el niño o adolescente quien tuvo una sentencia judicial. Por eso es que es importante que hagan su demanda judicial o lleguen a una conciliación, pero tengan un documento legal para que puedan pedir el cumplimiento de ese documento. Si no, hablamos en nada. Muy bien, tenemos otra llamada telefónica. Bienvenido, exitosa. Hola, ¿con quién hablamos? Aló. Hola, ¿quién habla? Aló. ¿Escucha? Aló. Yo lo escucho. Hola. Aló, quería hacer una pregunta si, estando el papá en el extranjero y no aportó, o sea, ¿se le podría hacer un juicio desde acá de Perú? Él se encuentra en España. Claro que sí, entendemos muy bien. Y es que bueno que haga esa pregunta porque sí existen muchos casos en el que los padres o los obligados se encuentran en el extranjero y no cumplen con la pensión de alimentos aquí en Perú. Entonces, ante esa situación, la persona quien representa al menor de edad requiere realizar la demanda de pensión de alimentos al extranjero vía exhorto. Y es innecesario tener la dirección, en este caso de España, o en su defecto, pues, tendría que hacerse por edicto si no se encuentra la dirección. Pero, a su pregunta, sí es posible poder realizar este proceso judicial sin ningún inconveniente, estando en el extranjero o no. Y cuando se le hace este juicio por alimentos que está en el extranjero, ¿se puede dictar hasta una orden de prisión internacional? En este caso, cuando existe, primero, la demanda judicial de alimentos. Luego, ante el incumplimiento de la demanda judicial, no exactamente lo que mencionas, pero si esta persona viene a Perú y la mamá realizó una medida cautelar del impedimento de salida del país, sí se quedaría aquí hasta que cumpla con esa pensión de alimentos. De acuerdo, bienvenido, exitosa. Hola, ¿cómo está? ¿Su nombre? Aló, buenas noches. Hola, ¿su nombre, por favor? Hola, Mariela. Mariela, ¿cuál es tu consulta, por favor? La doctora está escuchando. Yo tengo un casito, mi hijito tiene 15 años, hice en el 2015, y bueno, mi hijo tiene 15 años, hice en el 2015 un tema de alimentos, me salió el 30%. Hoy en día, el papá de mi hijito me ha hecho la reducción de alimentos, ¿no? Porque tiene dos hijitos, pero a la vez me quiere reducir al 10%, me quiere reducir porque yo hice una pequeña empresa de un emprendimiento. Entonces, él estaba hablando como que yo tengo poder adquisitivo para que me baje al 10%. Eso puede ocurrir, sabiendo de que nunca hice durante 15 años, hice un aumento de alimentos, por lo que la criatura va creciendo, ¿no? Y tiene más necesidades, ¿no? Claro que sí. Eso es factible. Comprendemos, en esta situación. La ciudad va a terminar la secundaria y va a hacer una vía universitaria. Claro, claro que sí. Se contesta la doctora. Sí, en este caso hay que tomar en consideración algunos puntos, bien, precisos. Respecto al tema de que si él puede realizar esta demanda de reducción nuevamente, sí, puede realizar cualquier demanda judicial de reducción, usted de aumento, eso nadie lo va a discutir. Una cosa es que lo puedan admitir y declaren fundada o no la sentencia finalmente. Ahora, si son tres hijos y el monto máximo del obligado es 60%, correspondería a un aproximado del 20% para cada hijo. Ahora, de que él quiera alegar de que usted trabaja y tiene un emprendimiento o una empresa, pues también hay que considerar que usted tiene un trabajo doméstico no remunerado, dado que usted tiene la tenencia de hecho de su menor hijo. Entonces, sobre ello también usted puede tener una defensa y poder explicar esta situación. Ahora, de que él vaya a hacer una demanda o no, no tenga temor. Si lo quiere hacer, que lo haga. Usted tendrá que defenderse a indicar justamente, y por algo existe la ley, para que se aplique. Y usted tiene que indicar su trabajo doméstico no remunerado, que también tiene un costo de por medio. Entonces, hay que considerar ese punto y es importante. Ahora, si usted por 15 años no hizo un aumento, pues es porque usted también permitió en ese momento quizá que estuvo de acuerdo con esa cantidad. Ojo, tomemos en cuenta que si necesitamos un monto adicional para nuestros hijos y con un buen sustento, soliciten el aumento de la pensión de alimentos. No se queden, por favor. Solicítenlo. Muy bien. Bienvenido a Exitosa. Hola, ¿cómo está? ¿Quién habla? Buenas noches, señorita. Hola, ¿quién habla, por favor? Yesenia Santillán. Eugenia, por favor, ¿cuál es su consulta? La doctora lo está escuchando. Yesenia. Yesenia, hola, Yesenia. Mi consulta sería, yo vivo acá en la ciudad de Lima, pero la denuncia de alimentos de mi niña, yo lo puse en la ciudad de Pucalpa. De acuerdo, siga. Y el papá de mi niña ya tiene una sentencia, pero hace cuatro años, con este año ya va a ser cuatro años que el papá no me pasa, y yo quisiera, pues, ¿cómo pudiera ser yo para poder seguir el proceso aquí en Lima? Bien. Muy bien. Cuatro años y no le pasa nada. Y ahí tenemos también un punto de las pensiones, en este caso de la propuesta de pensiones de vengadas. Hay que pedir esos cuatro años el pago de esa sentencia. Si el monto ha sido, como repito nuevamente, 500 soles por cuatro años, saquemos la cuenta cuánto es. Entonces, no, por el hecho de que se encuentre el expediente en Pucalpa, no podemos limitarnos. Ahora todo es virtual, podemos trabajarlo de manera virtual. Usted no hace falta que tenga abogado para que pueda llevar a cabo este proceso. Incluso la casilla electrónica, para que la notifiquen directamente a su correo, igual lo puede realizar como persona natural, sin ningún inconveniente. ¿Cómo lo hace? Sí, hay un formulario que hay que llenar unos datos en el Poder Judicial, que hay unos links de por medio, que indica casilla electrónica para aquel que no es abogado. Entonces, en la pensión de alimentos no hace falta abogado. Si gusta ser abogado, lo puede realizar y el juzgado notifica a la mamá a esa casilla como si fuera su dirección. Pero es una casilla electrónica que llega finalmente a un correo. ¿Pero cómo hace para que ese papá irresponsable le pase a su hijo? Tiene que continuar. Acá ahorita, primero debe de cobrar esos devengados de cuatro años e indicar como pretensión principal que cumpla con la pensión mensual y cubrir, en este caso, con los cuatro años de devengados. Y si no lo hace, esto sigue un proceso judicial en la vía civil. Y si no cumple, tendrá que seguirse en la vía penal por omisión a la asistencia familiar. Pero primero es lo primero, Karina. Hay que comenzar con la primera parte para que pueda continuar lo siguiente. Así es. Muy bien. Entonces, ¿vamos con una llamada más o ya no tenemos tiempo a una llamada más? La última llamada, ya no tenemos tiempo para más. Bienvenido. Hola, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Estamos escuchando su consulta. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes, saludos, buenas noches. Mire, quería comentarles algo. Yo realicé una denuncia por alimentos a la madre de mi hijo, ya que ella me entregó el niño a los cuatro años y desde ahí no se hizo cargo de ella. De él, perdón. Entonces, le desarrollé una denuncia de alimentos el año 2022 y solamente ha cumplido con el año 2024 de este año, perdón, dos meses. Y todo el 2023 le está debiendo. Y sin embargo, me ha hecho una demanda por tenencia. No entiendo cómo le han podido aceptar la demanda por tenencia teniendo una denuncia por alimentos. Y fuera de eso, la señora está dilatando el proceso, mostrando apelaciones ante la demanda por alimentos. Y fuera de eso, ha viajado a España. Bien, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si es que hay una deuda pendiente por parte de ella, que hablamos de un papá quien cuida a su hijo, el papá es quien representa al menor en este caso. Puede ser papá o mamá, ya dijimos. Entonces, el papá representa a su hijo y se encarga de cuidarlo. La mamá está debiendo una cantidad mensual del 2023 y seguramente del 2024. Hay que cobrar esa pensión con liquidación de pensiones de vengadas. Eso es por un lado. Por otro lado, la pregunta era, ¿por qué ella realiza una demanda de tenencia? Lo puede realizar teniendo usted, en este caso, una sentencia favorable. Usted tiene que indicar en la contestación de la tenencia que ha interpuesto la señora, que usted tiene la tenencia de hecho y usted cómo cuida a su hijo. Esa acreditación también va a valer para el proceso judicial de tenencia. Y sobre ello, lo que más prevalece en un proceso de tenencia es que el menor se encuentre bien, sea con papá o con mamá, y para ello va a tener que ver mucho la evaluación psicológica y social al menor y también a ustedes. Así es. Ella de repente ha realizado esta demanda por tenencia porque el señor que ha llamado acaba de decir que ella se ha ido a España. Entonces, quizás quiere dejar el país y por eso se quiere llevar a su hijo. Pero no es fácil poder llevárselo, Karina, porque para eso también hay otro proceso judicial, permiso de viaje de menor de edad al extranjero. Eso es por un lado. Por otro lado, es muy difícil que pueda obtener de esa manera una tenencia estando ya lejos y no teniendo cercanía con su hijo aquí. Por eso es que es importante la evaluación psicológica al menor y también a los padres y para ello tienen que saber cómo viven los padres. El entorno va a tener mucho que ver en un proceso judicial de tenencia. Y haberle dejado a su niño tanto tiempo con él en abandono, eso va a pesar mucho para el papá. Aparte de cómo dejarlo, tampoco que cumple con una pensión de alimentos. Y eso que ya quedó en el expediente, ¿no? Hay una sentencia judicial que indica justamente el monto que ella debe de pagar y no ha cumplido. Eso sería una buena defensa por parte del señor para que pueda ser presentado en el proceso de tenencia. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Hemos estado con Maida Mendoza, abogada de familia. Muchas gracias, por supuesto, por sus llamadas.